Música de los profesores, entonces, y, por eso, la mayoría de los niños, trabajaban en el día de la época, hace un año, y, en día yo, todos los familiares que han existido colaboradores en la participación, para que, para que puedan hacer la participación de las clases, y para que, la mayoría de las actividades se van a hacer en la clase. Y, por eso, ellos se van a hacer en las clases y, por eso, las escuelas existen las operaciones de la clase occidental. Es un tema de las que, ya han sido preparadas, como, y, al final, la estructura de las clases estrellas y, por eso, lo hace que, bueno, la parte de estos nuestros zapatos, es el número de los niños, y luego, ya no hablas los socios, las iniciativas, La parte de la sección del marzo es una parte de las que nos estamos en el camino de la sección de los hospitales, y tenemos que tratar de distinción de la casa de los hospitales. Ya que la hora de la parte de la sección de la vacuna es una forma tan importante, es una forma de la sección para las tres que nos acercan en el mundo de las que nos decían y ahora tenemos que ir a la casa de los hospitales. En el partido, el partido, el partido de las instituciones de la institución de la futuro, los trabajadores, los trabajadores y los otros trabajadores. Y también en el partido, el partido de los parques, lostieros temas que están realizados en la participación. Y eso es un último partido que nos referían a las instituciones nuevas en la participación y las situaciones de las instituciones. Gracias por ver el video.